Entra en esta meta este hombre que interpreta Con un ritmo que decreta pasión en estas letras Eterna es el miser que empieza a armar, se pieza a pieza Como un rompecabezas de respuestas letras medas Una razón para entrar en acción Escribir con pasión, hacer de esto canción Que hace una explosión con onda de expansión Sin radiación, sin opresión, sí, sí, solo es amor El cielo es mi favorito por todas sus tonalidades Tú me llevas al infinito y lo llenas de detalles El amor es infinito y tus besos que bien saben Sigo mis instintos, vales más por lo que sabes Sí, sí, tal vez caí, sé que pronto te levantas Tú siempre traes tu sonrisa bella de dama El drama queda atrás cuando das más de lo que cargas Espero y no te esfuerces por ser quien eres, dijo mama En un mundo de fronteras donde existe el egoísmo Date cuenta y verás que lo suyo es fanatismo La apariencia vale más que mil palabras, es egoísmo Soy un hombre de escritura sin censura, sin conformismo Y así mismo somos parte de lo mismo Pero tenemos corazón y eso rompe tu espejismo Como un sismo derroto la ansiedad del conformismo Me gusta la trascendental, dejo atrás el banalismo Hoy solo quiero dejar atrás el antes Vivir el hoy y tal vez jugar con consonantes y vocales Planes salen como en verano las fiestas Ciertas letras que decretan ritmos suaves, frescas letras Si despiertas y no encuentras lo que en verdad deseas Aclárate tus metas y trabaja en tu existencia Paciencia y referencia a la vida y sus dilemas Comienza un nuevo día, dejo atrás estas dolencias Cicatrices marcan las secuelas de mi vida Y en la calle ya no valen los disfraces de pandilla No soy padilla pa' contarte un chiste de ladillas Pero si soy el cenir que no carece de autoestima Y encima la cima aún la veo lejos Recuerdos eternos humanos son complejos Mis ojos son rojos y miran a lo lejos Tu hermoso y glorioso cuerpo que es mi templo Y rezo por un progreso sensato Un salto evolutivo que es intenso pero necesario A diario este calvario describe lo necesario Pa' marcar el calendario sincronario De mi diario sin enfado, sin falta Fumo y pongo mis alas, fraseando fuertes palabras Fuentes fluyen sin famas y la trama se arma Felices flora y fauna, siempre fuertes desde el santo Y yo consigo la calma Ceres que se vierten en confines de los MCs Merecen ser premiados con versos trascendentes Apacivosos inconscientes, crecientes y fluyentes Amantes del arte, bienvenidos al combate No hay tema, hay debate De sentimientos buenos envueltos en el instante Disfruta del paisaje, no es un falso montaje Es mi gaje que traje, se tejen los linajes Yo no vendo mi persona, yo no soy como los Jonas Brother, la frecuencia es aquí, ahora y de Cora Hay hienas criticando, riendo y murmurando Pocos hacen lo que dicen, yo aclaro mis matices Sigo mejorando, sueño realizando Creciendo paso a paso, cada día mejorando El sen ir expresando, que seguiré escribiendo Sin falsos contactos, yendo y viniendo Todo lo logrado, es por el esfuerzo Todo lo añorado, lleva su proceso Por eso aquí dejo mi verdad y me argumento Mi voz es el instrumento, que calibra el movimiento Y rezo por progreso sensato Un salto evolutivo, que es intenso, pero necesario A diario este calvario, describe lo necesario Pa' marcar el calendario, sincronario de mi diario Y sin enfado, si falta, fumo y pongo mis alas Preciendo fuertes palabras, fuertes fluyen si famas Y la trama se arma, cuando limpias tu karma Sos solo un gran odio, no es cierto, pero contento y con calma ¡A calma! 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 ¡Gracias!